me gusta cerrar la puerta de metal muy bien haré una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un tío anda ya el fulano 24 10 no va a estar en este lado son todos pares se oye bien el juego 24 09 el 24 25 estará por aquí no lo de romper es que es bruta porque él y al menos utilizaban una clase de palanquita y se va a quedar los realistas siguen por ahí que qué crees que traman no lo sé el objetivo era reconstruir la sociedad hay muchas formas de intentar eso deberíamos intentar propias las casas hasta ese principio comunista tan bonito me parece un grupo de resistencia había puestos de todo tipo grandes y pequeños y antes de entrar en la casa y fuera y algo como vale ya decía yo gratis no me va a dar nada antes vamos a ver me han visto me han visto me da igual que no va a querer esto vale que era por allí ya está pero me pueden ver que armas tengo vale pero si es que a esta no hace falta ya mejorarla no viven a una la Vale, ya está. Ya este no lo vamos a cargar con la reborda. Está tan menos fuerte, ¿no? Vale. Todo en calma. A ver, está enfadado. Quizás... Yo lo he enfadado. A ver, ¿ha soltado algo? Ponía L1 para no sé qué. No me da cuenta que era. Salta. Ya ni nadie, ¿no? Otra cosa que han eliminado de esta parte. El tema de... El factor... Supeche. Chasquador. Chasquador. Te avisan de todo. Mira, es sorpresa. Chasquador. Chasquador. Tasca... Cuidado. Cuidado. No hay nadie más, ¿no? Son un entorno hechos. Pero ya está. Vale, ya está. Bien. Para acá, para acá. Sabía que había algo. Pues sí. Se lo he dicho yo a la vieta. Sigue en guardia. Sigamos buscando la casa. 24, 25. Perfecto. Coge eso ya. De gracia. Tranquerosa. En el primer juego y yo fui todo, casi todo el primer juego, fui agachado. Si nos quedáramos sin pistas. Fui ahí con el modo escucha, todo lo que ha activado. No lo sé. Irme de aquí. Vale. Pero, ¿a dónde? Al oeste. Y ver qué hay ahí. Solo hay océano. ¿Y más allá? Otros países, supongo. España no se acaba aquí. Buena pregunta. Hombre, Azuka, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Una pintada rara. ¿Qué pasa, tío? Oye, muchas gracias por renovar. Que el otro día estaba yo con el culo, culo. Al menos que yo reconozca. Y no vi el cartelillo. Azuka, dile cómo se escribe tu nombre. Y de dónde viene tu nombre. Acrohóel, que dice que eres de Star Wars. De Star Wars nombre. Azuka es mucho más listo y culto. Y egocéntrico. Y egocéntrico. Y egocéntrico. Y egocéntrico. Claro. No, por Dios, no. ¿Qué quieres tener esta noche? Lo sabía. Tenemos las langostas. Déjalo, déjalo que te lo explique. Sigue metidas en un cubo. Déjalo que te lo explique. Déjalo. Genial. ¿Quién era Azuka? Y nos quedan unas cuantas fresas. Si encontramos luciérnagas, lo celebraremos con fresas. ¿Quién era Azuka? ¿Por qué te has puesto ese nombre? Nos consolaremos con fresas. Muerte por codo. Muerte por codo. Muerte por codo. ¿Qué puta? No, esta es mujer. Es que son chamba, suave que tiene pelila. Pero es que la pelila tan prohibida. Muerte por codo. Me supera un poquito en fantis, pero en poquite. Un poquito... Un poquito egocéntrico. Un poco cabroncete. Ya, ya, sí, sí. No hace que se abre, ¿no? Tan diferente. Esto será como una especie de caja fuerte. No veo ninguno. Sí. Tiene que ser esto. Tiene que ser esto. No. Claro. Espera, espera, espera. Pues así es la entrada. Vamos a buscar por todos los... ¡Javi! Espera, espera. Creo que ya la tenemos. Espera, espera, transforme. Tengo que romper un par de... No hay nada. Los vehículos no han puesto un misero paquete. De tabaco. Y azúcar. Azúcar un poco de... El emperador. Emperador cruel como Black Drac... ¿Cómo era? Dracul. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es el nombre real de Draculá? Voy a decir Black Dracul. No, Black. Sí, Black. Coño, Black el emperador. Sí, Black. Lo he dicho bien. Black el emperador. Black. 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 A Soka igual. Los admira. Al fin y al cabo, fue un héroe cristiano. Veamos. Se defiende a Europa de los Turcos. Esto vale. Vale. voy a acabar el juego y no me voy a enterar de si los infectados ven la linterna o no y barbaridad a ver a su acá qué significa así como todo lo demás a seguir mis seguidores que sus seguidores tal cual mandaloriano dice a soca la película soca con h que te han llamado así te deberían de indignar de finocro bueno yo no me digno a ver eso esas cosas son para gente que tenga es para la gente que tengan más de 85 años yo no tengo edad para ver esas cosas no tienen prohibido soy demasiado joven para asimilar tanta ilusión y mi sangre constance 24 25 este es el sitio vale pero bueno tampoco la trilogía de john lucas no lo sabemos el episodio del 1 al 3 está muy allá muy allá tampoco que estuviésemos allá la trilogía de john lucas yo creo que le gustan mucho las muñecotas estuvo muy inspirado continuando la historia bueno no la continuó lo que hizo fue es verdad que al menos se arriesgó y creo más mundos pero la primera la guerra de los clanes yo no la he visto no soy capaz tampoco me llamó la atención es que el primer episodio a veces es demasiado infantil o de pero es que tampoco la guerra galáxia muy adulta hay que ver que las tres primeras entregas son iguales una a la otra la gente le gusta por la falta especial han pintado el interior para que parezca exterior pero las plantas no son así pero eso que la clava y pirateado parece como una versión infantil y un como se ha ocurrido en el viejo mundo es un paso y las habitaciones de los niños mi padre me pintó una jungla de colores a ya la le encantaría seguro que sí de la de en el plomo salía gratis no porque ya la habéis pagado habéis pagado todas son como pagar que te saquen la basura para en vez de sacarte la basura te la meten en formato pequeño en la tele la empresa de basura pero a rabas se ponen las cosas la crítica y las quita es porque viene que es lo que tiene interesante tiene nada pero nada de nada todo lo que hace yo creo que es mierda y yo lo tenía también unos cuantos años esto he tenido disney plus un año y yo no lo pagaba por supuesto que no era una cuenta a un documental a mí me pareció muy pesa la película que la gente opina muy bien de ella porque como a culturista era como alguna gente que ve las películas de Stanley Kubrick en su momento digo y como Stanley Kubrick era hacía o tenía fama de hacer cine culto bueno pues mucha gente decía que era buenísima a mí a mí Stanley Kubrick me encanta pero hay películas que son un poco pesa a mí todo el cine de Stanley Kubrick no está bien pero hay algunas películas que están mejor que otras pero y el Opehime es un documental un docudrama y un docudrama además que se come algunas partes y que se me parece tergiversa al personaje el personaje no es sospechoso de que dijera su opinión y creo que algo recuerdo y en la película lo ponen prácticamente como un salto también creía que íbamos a morir pero bueno tú tú vela si te gusta los docudramas con mucha parte y muchos actores a ver por ejemplo a mí pesa a mí pesa una sola visión no es que un documental de 40 minutos que he dicho hay un documental que lanzaron antes del estreno de la película que yo creo que es casi mejor que la película a un docudrama normal y corriente claro claro no y además si va en contra de mi opinión pues pues mucho mejor verdad a ver aquí buenos días me he dejado alguna habitación a ver podemos fabricar algo pues de munición muy fatal he gastado un montón de munición bueno de esta manera bueno en Disney Plus estoy intentando recordar que aparte de la primera temporada del Mandaloriano nada más mejor vámonos no espera tienes algo pero porque está entretenida es que ha bajado tanto el nivel que ya cualquier cosita del año pasado es que cerrada igual como el nivel ha bajado tanto cualquier cosa entretenida y que no sea un panfleto político tú siempre aportas o ideológico que destaca no se puede saltar por aquí no se puede saltar por aquí del año no recuerdo el año pasado si vi alguna película buena yo creo que llevo dos años sin ver nada que se me haya que mi cerebro pueda ser que sea por limitaciones técnicas que mi cerebro no puede para tener para tener nuevos títulos de películas pero no recuerdo nada de nuevo de hace un par de años no se yo que la de Mario a mi no me parecen las películas tantas de mía pero bueno la cinegrita la cinegrita la cinegrita no por donde tengo que ir espérate que tengo que romper esto y esto por donde le hechito que ir azar cosa bárbara si aquí hay algo no he encontrado un pasadizo a dañazos niño me lo voy a haber dicho antes niña niña aparta vale va a partir de ahora lo vamos a llamar optimos para ahí o como como queréis que llamamos a tronco vamos nos transformes que sepa una cosa va de niño pero te falta te falta un prototipo de Billy Light hola hay alguien vale esto va a ser batallito se quedan aquí durmiendo los zombies que no son zombies que son infectados el patricaro me lo he pasado 15 veces el patricaro acabo de subir puntuación no has visto mi estupenda puntuación por favor hace tiempo hace tiempo que no viene nadie aquí seguro como te mamás por desgracia estoy de acuerdo contigo mira mira el viernes el viernes el viernes hice directo el viernes hice directo creo que no fue el viernes el viernes el viernes el viernes me lo he pasado es un juego muy sencillo me lo pasé la versión inglesa del panty que allí lo llamaron game over 2 pero que no es el game over 2 simplemente le cambiaron cositas quitaron a la moza que dices tú, pero como va a quitar a la moza entonces que rescatamos el juego se convierte, querían hacer censura de la moza y lo que hicieron fue convertirle en una historia de amor a Mosa que no está tan mal, porque bueno para aquella época, luego jugamos la versión de Spectrum, que también me la pasé la de Comodores que ya sé que no tengo balas tengo un cartucho, espérate voy a cambiarla vale, vamos a usar el Revolver, vamos a intentar me pasé la de Spectrum la otra de verguengo, ves que es un poquitín mejor en el apartado de aro, los ingleses, pero esas cosas de los ingleses, aquí no, aquí iban a lo que iban, hay pechotas y pezonas en condiciones una moza es poderosa, bueno, a mi Panty, se me aparece en la realidad y a mi me parece que me puede hacer lo que quiera, se me rindan sus pies no está mal el barracón la verdad una moza poderosa poderosa bueno, subiré seguramente tengo que subir el Outlands el Outlaws y el Pantys junto con las otras versiones y hablar sobre el tema de Game Over que a mi me da un poco de coraje que en todo lo que pasa fuera de España es más importante de lo que pasa en el propio país y dices tú pero vamos a ver sea un juego español hecho por españoles porque le eché a hacer la continuación en vez de hacer una Galactic Tom que es la la tumba galáctica Galactic Tom de 4 MHz porque le eché no hicieron la tercera parte o la segunda parte de Panty porque la otra fue una estrategia ahí chunga hicieron una censura del Panty donde desapareció la heroína o sea yo creo que eso es más machita y haber hecho yo que sé la Galactic Tom con Serena ahí dando caña cantando la canción del verano la mano en la cintura ni na ni na ni na ni na ni esa es la del esa es la del borondongo ¿no? yo quiero bailar era esa no la de eso ni sé tenían electricidad vamos a ver como veis me está interesando mucho lo que dicen estas personas toma parece energía solar oh una mano en la cintura no sé por qué digo lo de una cintura la gorila qué canción hermano esta frecuencia está en uso esto es ¿ves la señal de llamada? ¿qué? ¿una qué? una lista de cifras y letras pígale Abby mierda al hablar Abby de Santa Bárbara ¿alguien me oye? y a este cuando le sacan las pechotas ¿qué va a hacer? se los va a cortar ¿no hay nadie ahí? ¿qué es esto? son frecuencias nada nada Soka tú considerate saludado y que tú has saludado a la gente ¿esta frecuencia está en uso? al hablar Abby de Santa Bárbara ¿hay alguien ahí? este canal has de usar y tirar no de ser educado son otros puestos de los lujos el único que tiene que ser educado soy yo no sé soy la intuza ¿alguien me oye? te voy a respetar ¿hola? para que no lo sintáis ofendido ¿en serio me tengo? no me voy a prender esa por la otra no quiero apuntarla ni gastar tiempo esta frecuencia esta frecuencia está en uso al hablar Abby de Santa Bárbara si no al día de enfadar hola pero a ver si yo estoy escuchando escucho la petarda que me hagáis caso que os voy a reventar la cabrón esta frecuencia está en uso hola yo soy Abby de Santa Bárbara saludante ¿alguien puede oírme? mucha soca buenas tardes tengo su estado si alguien puede oírme que responda no no toleramos a la que tenemos por favor responda al menos en la cabeza mardita hola Abby radio facha te oímos con claridad hola Abby ¿en qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 de esto teníamos una pista sobre una base pero no hay nadie buscamos luciérnagas soy luciérnaga la nariz ¿dónde la metió? ¿dónde estabais? era parte del puesto de Salt Lake ¿quién estaba al mando? Popeye el doctor Anderson era mi padre bueno también él lo llamaba un maquinón otra sorpresa el maquinón pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base ¿cuántos estáis ahí? somos cerca de 200 cada mes vienen más tenía razón pues seréis dos más ¿cómo llegamos ahí? id a Isla Catalina luego al edificio de la cúpula de Avalon os veremos vale 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 hasta pronto cambio y corto aquí os esperamos que tengáis suerte avid de Santa Bárbara cambio y corto tía a mí me miran con esa cara y salgo pitando me pone que es una sonrisa o una amenaza de muerte bueno vale tenía razón aguantando una caca yo creo que es porque no he dado por todo ¿qué ha sido eso? ¿por qué? ¿por qué me hace repetir las cosas cuando me equivoco? porque me hace sentir mejor muy bien vámonos y porque no pasa casi nunca espérate aquí tendrá que pasar algo ¿no? control tengo de munición vale pistola no se puede fabricar nada seguro que no me olvido nada por aquí ¿no? lo que no ha encontrado en todo el juego es un paquete de tabaco y Abby tiene cara de fumadora si fuma chupa ¿dónde vamos? desde aquí fuera seguro que nos espera alguien ¿por dónde salimos? transforme ¿dónde está la puerta? hemos entrado por aquí ¿no? ¿dónde está la puerta de salida? está por aquí hasta allí espera ¡No! ¡Aaah! ¡Ah tidak puedo huirir! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡No la mates! ¡Mátala! Ven aquí. Deja que te vea. ¿Vamos? Espera, aquí haces. Para, para. ¡Joder, tío! Yo te voy a estar. A por el pan, hija. Te atraviesan a este video ya para ti. Pues, no lo queréis. ¡Que lo dejéis en paz! ¡Joder! Pues no se ve en cuenta de que no se le paga ni todo. ¡Cállalo! ¡Joder! ¡No puedo irme a captura, eh! Una mano en la cintura. ¿Cómo era la canción esa? Que no me acuerdo. En la de Borondongo no era, ¿no? Me acordé de Borondongo. Salía con miliqui. ¡Que viene Borondongo! Y la dejaba a otra canción. Voy a buscar la de Borondongo. A ver cómo la va. ¿Qué está haciendo esta? Pues la escena de la pareja quedó claro que esta iba a ir a por la otra, aquí. Creo que tiene más de 40 horas el título este, eh. Yo lo esperaba más corto y vaya a hacer. O sea, todo lo de AVI se lo podrían haber ahorrado. La historia de este juego... Una decepción. En todos esos apartados. Luego la parte técnica es lo que dice vuelo multimedia. ¿Qué? Sí, los gráficos... Bueno, pero hay partes que están muy bien, otras que están más regularas. Que no son feas tampoco, pero... Y luego el diseño de... El diseño de juego... ¿Cómo habrá llegado hasta la calle desde aquí? No, pero yo creo que el juego real tiene 15 horas. Mucho. Que si hubiese durado 15 horas más luego un incentivo para jugar al programa ya traería 30. O sea, yo creo que poca gente a esto lo ha jugado a base. Pero poca, eh. Más que nada por el tema de que te da mucha rabia a todo lo que pasa. Y luego el diseño de niveles. Es de la generación anterior. De PlayStation 3 y Xbox. Es un diseño por secciones, por pasillos. Que te queda un poco de fraude. Diciendo, hostia. Que tampoco lo hubiese mejorado el título. Se hubiese sido un mundo abierto. Pero si te dan al menos una ciudad para explorar o algo parecido. No te vamos a explorar. No me da recompensa la misma clase. No me da recompensa. Este planeta muy lleno. Ahora no vamos a ver. ¿Podemos no dar brazos? No podemos, no. Estamos muy lejos de los brazos. Acá estamos llegando. Vamos a ver aquí. No hay nada. Dice que no. A ver. Un chiringuito. Y nada, nada. El agua está que hay que irte aquí. La gráficamente, pues está bien. Lo que hay en los escenarios. Está fabricado con mucha pasta. El problema es el diseño. Al menos que nos hubiesen dado 40 horas de jugar y explorar. Nos hubiesen dado unos 20. Venga, otros 20. Son casi todo cinemáticas. Bása o virtual. Donde no hay nada que hacer. Y luego, realmente, la parte narrativa nos ventan cosas de la vuelta sobre una ciudad. O sea, vamos y venimos de la misma ciudad una y otra vez. Teniendo tanto sitio, ¿no? Para explorar y ver cosas guays. Esto promete. Una nueva, ya, destrozada. Un... Yo qué sé. Ir a Disney World destrozada. Un parque de acciones o algo parecido. Se cambia el escenario un poco. Que es lo que han intentado, por ejemplo. En The Ad Island, porque en The Ad Island 2, creo que también está muy anticuado el diseño de niveles. Es casi todo... cognitivo. Yo no lo veo mal, porque a mí me gusta también ese diseño de niveles. Pero, miren. Se supone que son mi máquina y que pueden hacer algo más. Venga, a nivel gráfico, porque está chulo, pero... A ver, es que por aquí... Ok. Uy, en Santa. En Santa. A mí me da... Yo no me recuerdo este juego al pincón de Peter Jackson. Que te ofreció un espectáculo... Violento de fantasía, de bichitos. Que llega un momento que te aburría ya y todo. Y hacía estúpido. Oye, la más era cuando me acaba de matar algo. A ver, lo que he dicho de la guerra de la galaxia, los tres primeros episodios no estaban mal. A mí la primera, pues bueno, tiene... Pero es que la primera me cuesta verla. Me cuesta bastante. Ay, ya vamos. El niño me parece muy idiota. Pero si esta es el futuro... La... El niño este me hace un montón. Y luego la... La que es la historia y tal, no... Yo creo que... John Luka ahí no... A ver qué pasa. No llegó. Te voy a hacer para llegar. Que tampoco estoy diciendo que sean malas. Pero no son buenas. Tampoco. Lo que ocurre es que la segunda película... Es la guerra de los colones, la segunda, ¿no? Yo creo que la primera era una nueva... No, no se llamaba la primera. El despertar de la fuerza era... No solamente de pensar en su mente. Y aún no se llamaba la segunda película... ¿Cómo se llamaba la segunda forwards? ¿Cómo se llama la segunda medida? ¿Cuando se llama la segunda tenía un árbol? Hay algo de af treasure. ¿A ver qué tengo que el dolor ya había Canada? Ya subes, eh! Porqué no subes. ¿Porqué no subes? No. Ah! Algumbre de aquí abajo. Ah! Bueno! Mejor de estar por aquí, por aquí. Qué fuerte. claro porque es que es muy sencillo como te dan gratis vale y ahora va a ser más listo que haya lo que ocurre es que este juego es muy tramposo porque aquí viene esa chorra además que ha llegado perfectamente una tramposa la han convertido en una tramposilla bueno ahora viene la última parte del juego donde la cosa se vuelve intensa se supone que voy a tener que haber un agujerillo por aquí me gusta el agujerillo y ahora una hora dice esto yo creo que es difícil la última parte es complicada y Santa Bárbara creo que está por ahí si acabamos ya porque vaya telita esta parte sin historia solamente poniéndome la zona de combate y el sigilo y explorar quitando toda la muralla y este porque saca el arma ah vale que bichito a ver que tenemos de arma tenemos todo tengo el lanzallamas no tengo el lanzallamas las lanzallamas las tuvimos con nadie solo vale quiero el arco esta parte esta parte también no hombre lo que yo creo es sencillo que los grandes pues es más sencillo que como te dan gratis con el Prime ese con el Prime la Amazon Prime te dan uno gratis pues fácil que lo gastes con cualquiera y entonces si ves mucho a uno grande pues se lo vas y para ver tú sobre todo la gente que es así más jovencilla los pequeñitos pues los pequeñitos la gente suele ser fiel y hombre si tienen el Prime pero normalmente la gente por ejemplo a ver abuelo multimedia tú mismo tú no utilizas el Prime no tú utilizas el Prime conmigo bueno la ha utilizado no sé yo si la ha utilizado conmigo yo creo que no que tú no sé yo si la ha utilizado conmigo no sé pero tú claro la utiliza no porque a mí y bueno pues fíjate tú es un ejemplo perfecto si hubiese alguno que a ti te gustara pues lo utilizarías con ese o sea que a lo mejor pues yo es que Twitch yo no sé cómo va el tema de Twitch pero no veis películas un mogollón de películas canales con un montón de contenido con derechos porque yo me influyaba a series muchas veces para dormir ya no me pongo mi propio canal porque antes me lo ponía y decía bueno me quedo frito pero es que no sé lo que va a pasar pero ahora en Twitch hay un montón de canales de películas que están echando todo el día películas y algunas ya se atreven hasta con películas modernas porque dicen bueno están echando cosas antiguas espérate que desde aquí no lo veo bien a ver si puedo utilizar muerte por cuchillita hay alguien más por aquí amorra hay alguien más si yo veo mucho uno que se llama bueno ha entrado cuatro canales y si los buscas los encuentras y están todo el día chavosarias y antes aquí ya estamos echando en tira mucho era como se llama son dos o tres canales y están echando todo el día películas películas y serias una de las 80 otro que echa clásico estaban el otro día echando los voces los típulos y cosas así en realidad está echando cosas que tendría que tener un fin tendría que echarlas hasta la zona no veo el siguiente yo pensaba que eso iba a estar súper prohibido pero por ahora no que no me acuerdo como se llaman los canales si no te lo diría para que los buscara y veis películas a ver que esas películas se pueden conseguir para filmen y las podamos de forma gratuita pero como te las echan ahí eso sí canales echando bolas de dragón en todos los idiomas que tú quieras y repitiendo hay un montón no se cansa la que de volar la que de yo creo ese es y hay otro que anda clásico creo que hay ese clásico creo que hay ese ¿no? ese es el canal ya sé que te dije que esperaría aquí pero es peligroso las bíboras están por el bosque no puedo arriesgarme a que vuelvan a encadenarme estaré donde te conté aquel chiste de la pelota de ping pong echo de menos tu risa espero que haya salido muy bien pues ese canal está chulo ese deceso yo a veces lo pongo no no si no sé porque lo veo entre mal y bien es como tener dice hostia aquí ponen películas piratas a ver pero bueno que eso nos importa a nosotros aquí aquí hay algo hay algo hay algo tuntos, eh. Ya no están alertas. Hay otra que aspirovisión, pero eso están echando siempre cosas de... No, 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 no. Sí, no, 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 no. es verdad, creo que ha quedado uno vivo voy a tener que apuntar los nombres, porque como mínimo aquí te han llamado la atención voy a intentar ahorrar todo lo que pueda en balas si es que no veo... ¿tengo pastillas? como tengo lo de... el modo... claro que no claro que no, claro que no voy a despeñar el mismo no veo al zombi infectado patriarcal ¿dónde está? ¿twitch? ¿en serio? muy bueno esto parece la esparcela de Sierra Morena que hay allí una esparcela montada ¡nocharles! ¡no! ¡ah! Me ha cargado, ¿de dónde han venido a estar? Sigamos. Pero de dónde me estoy gastando mucha munición, pero de dónde me han venido. Sí, he estado por aquí agachado y no he visto nada. A lo más faltaba una escondida aquí. Na, 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 la escultura. Flacha, flacha. Quiero flacha. Muy bien. Una mano en la escultura. ¿Cómo lo voy? A ver, hay algo por aquí. Nada. Nada. Nada, sí. ¿Y qué pasa? Tiene una muestia con eso. He hecho lo que he podido. Hago lo que puedo. Tiene algún problema la mesa. En contra de las bombas explosivas. No, no, no. Hombre, ¿de cocina? Pues de cocina, ¿por qué no tengo una cocina bonita? Si no. Ah, pero sería para YouTube. A proclamar el auténtico salmorejo. Hombre, y crear un debate ideológico sobre el salmorejo. Y, como se dice, es lo que hacen en Málaga. Ah, bastante, no. Ah, esta es la porra que queretina. Venga, hombre. Por favor. Dice, no, todos. Do María. Que no, hostia que son los salmorejos. Que coraje. Mira que las porras. Salmorejos. O las porr ちura de alto. No, tanta tranquila. Es que no, hostia. No, tiene 요 de de cocina. a la porrantequenana, verdad que el agua no me da razón, ahora me dicen que el salmorejo que no, tiene una cama, una cosa con otra, la hecha en pepino, cosas raras, hay pimiento al salmorejo, y desierto al porrantequenana, eso es para pina, por que, ah tu una salmorejo, mal infierno, patata frita, asambleo, por favor, usado, bueno, te habia gastado un monton de bala, tiene que utilizar el arco, mal hecho, mal hecho, que horrible, ha soltado algo este, nada, estoy jugándolo, modo difícil, profesional, le lo derrumpa, lo que instala es una puntería, no se va a ganar por eso, es que hay al otro lado, ah, tonto, al salmorejo que es aquilegio, bueno, bueno, desbueno, bien picadito, y huevo duro, y punto, hasta muy muy frita, bueno, vamos a pasar a pasar a pasar a pasar, osea, tan loco, si, claro, para pasar a pasar a pasar, no, espero atajar por aquí, con quien habla él, él está más zumbado, él es la loca, es la loca, va a salvar a la asesina de Joel, porque a ella no le gustan las pelinas, porque tienes que salvar a la asesina de Joel, el que me ha perdonado la vida, pero, vamos a ver, Eli, tú, Eli, vamos a hablar seriamente, tú y yo, por qué cojones vas a salvar a la tibarraca esa que se ha cargado Joel, eh, tú eres, tú eres del mismo pelaje, tú sabes que dos que se acuestan en el mismo colchón, son de la misma condición, casa de paz, caras, una cuadra, el final del juego es cuando se suicida Eli, no tiene sentido, la historia no tiene ningún sentido, es un palo, no, no podemos mejorar, no tiene ningún puñetero sentido, y además luego la venganza incluye el asesinato de 5 o 6 pueblos, de aquí de Andalucía, o del norte de España, o del sur de España, donde queráis, le he registrado 4 pueblos y se lo han cargado esta de camino a encontrarse, para pegarse en un palizón, no tiene mucho sentido, salto por aquí, no hay nadie, ¿no?, yo quiero saltar por aquí, salta, vamos a intentar, ¿de dónde viene el otro? coño, que me, me doy yo sol, a ver, me queda uno, A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Ha muerto? ¿Dónde está? No lo veas. Venga, a ver si podemos reponer, pero el problema es que me voy a quedar sin munición. Te lo juro, Abby. Si los infectados te han matado. Tendrá por sorpresa. Ahora vamos al banco. Primero vamos a intentar coger todo lo que haya. Este tendría que ser la mecánica. Combates, zombies por dos lados. La historia tendría que ser, yo qué sé, intentar cualquier otra historia que todo el mundo no tuviese, pero es que la historia es que es una mierda. Si hubiese sido todo el juego, así como el primero, tan intenso... Me da una pena. A mí desde luego... Hombre, me da una pena. Me da una pena. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Aunque la historia sea un poco también regular, da igual porque eres el protagonista en el entorno. cadencia de fuego cadencia de fuego estabilidad reemplaza el cañón para disparar tiras más potentes que hace más estabilidad o potencia yo creo que es mucho mejor potencia la potencia y el control no sirve vale ya está miremos la mochila ay que me va fuerza va o el multimedia como me pasa el espejo es que me voy a ir pasando difícil la potencia no pero yo le decía por el anuncio ahora me ha recordado tú odias el hombre hace lo que puede con lo suyo no odiar es mal la venganza es mal mal, mal, madre menina no, diablo seguro que no nos deja más nada bueno, bueno no vamos a aplicar nada y que arma cogemos no, que recarga ahora pero tú realmente es un puesto de prueba claro, eso lo dijo un gran filósofo verdad yo creo que es necesario un chasen oye, un botón ¿dónde estoy? tiene que haber alguna calle mata el alma yo busco más frases hay que hacer hay que dar cuenta que la crítica pues no es crítica entonces hacemos lo que muchas veces nos pasa todo que opinamos sin saber de algunos temas lo que pasa es que claro te lanza se lanza el hombre y como tiene también su propio es como escuchar tu en una habitación y parece que eres más grande de lo que eres pero muchas veces no tiene mucho sentido las cosas que es a ver si me dan la vista yo no sé qué leches te va a hacer que llegaba de observar vale la cuesta de Santa Bárbara Constance 24-25 no me dicen nada hay que buscar una parte donde vas tiene que estar ahí abajo por donde va por aquí no puedo a lo mejor necesito una cuerda por aquí no me caigo vamos andando por aquí que es lo mismo van andando por aquí yo no me acuerdo ah por allí no osti tío que era y en una pala izquierda ah pero está subiendo no puedo irse Mira por aquí. Bueno, esto no pasa nada, pero bueno, yo creo que esto está igual de alto, que es por donde antes me has matado. Hostia, creo que hay más. No, no hay más. A la demunición vamos ya regular. Vamos a cambiar de munición. A la silenciosa. Vale. Vale, ahora podemos fabricar algo. Bueno, lo que comentaba, que la gente odia mucho al sasalete, pero es que también hay que hacer algo. Hay que ver que los demás canales de videojuegos a todos se les ve mucho el plumero. Yo una de las cosas, si algún día el canal fuera bien y se me ofrecera, yo cualquier cosa, pero menos anunciar cosas de videojuegos. Yo cuando compraba revistas pensaba así. Decía, pero ¿por qué se anuncia un videojuego en una revista que critica videojuegos? No tiene ningún sentido. Tendría que ser, pues, otra clase de productos. Al fin y al cabo, si la revista estaba orientada para jóvenes, o para adolescentes, o para niños, pues, hay muchos productos que se pueden anunciar. Que no entienden por qué hacer videojuegos. Porque rompen la credibilidad. Y eso yo, desde pequeño, no tenía claro. Digo, ahora, yo entiendo, ¿no? Una revista que se llama Amstradación está haciendo publicidad. Entonces, dije, bueno, lo que diga, valor cero, pues, queda igual. Y luego ya hemos leído muchas veces lo de Micromanía. Micromanía era un panfletillo que te daba información sobre lo que yo hago, las capturas y tal, pero era, sí, era, vamos, que daba risa. Pero risa de la buena. ¿Alguna vez había algún análisis con criterio? Vale. Yo no veo aquí a nadie. ¿No puedo subir arriba? Vale. A ver, puedo subir encima, a ver. Vale. Da un pasillo. ¿Vaya que es un pasillo? Da la sensación que hay algo detrás pegado. Es un pasillito. Venga, vamos a pasar por aquí. Hay aquí, hay una trampa. Hay ahí, un chico. Súper, ¿eh? Eso es que yo no quiero pasar por aquí. Espérate. Vamos a coger la cubeta. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pero de este momento no es nuevo, ya lo vivimos al primero. Que nos colgaban. No, no. 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 Vale. Pues te voy a sacar la cita. Avi... 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 Te encontré. Te encontré. ¿Ves? Una comida. ¡Qué, el agua! Esta zorra está jodida ¡Momento para cerrar! No habrá suerte si dura un mes ¡Oye! ¿Podemos decir que ya hemos acabado por hoy? Sí, tú vaca eso, pongamos las trampas ¿En serio? ¿Merece la pena el viaje de vuelta? ¿No es que...? ¡Joder! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Te ha mordido? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Joder! ¿Algo gracioso? ¿Qué tal es el discurso misógeno? Digo... ¿Qué has dicho? Mi sangre. ¿Qué odio el hombre? ¿El discurso de llamar los hombros? ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡No necesitas eso! ¡No, tío! ¡Esta está jodida! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Taxi! ¿Te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ríbete! ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Espera, espera, has dicho a Abby. Buscas a Abby, ¿verdad? Oye, cogimos una Abby hacia un par de meses. Sí, claro. Una tía fuerte. Sí, rubia. ¿Y qué brazos? Iba con un chaval flaco con cortes en la boca. Sí, sí, es ella. Si me sueltas, te digo dónde está. Sí, no va, venga. ¿Qué garantía? Llegarás a ella antes de infectarte del todo. ¿De qué cara? Sigue. Está en una celda del campamento. ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren y llegarás a un complejo. Se encuentran en el edificio alto y redondo. Pobre qué, David. De partida por aquí. Acuérdala contra mi cerca. No. No. Te lo juro. Pero por eso no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y de cojones? ¿Qué? Ay, Dios mío, la gente compita, ¿no la ves? Así que en el fondo, Joel se lo merecía. Joel se lo merecía todo. Este es el momento bastante. Bueno, y mi día. ¿Vías hasta el complejo? ¿Y cómo se ha curado? Como en el primero. ¿Vías hasta el complejo? El alto y el fondo. Ahora, esa escena se me ha ahorrado, ¿no? No sé. ¿Tiene pistola? ¡No voy a volver! ¡Mierda! Muy bien. Y han sacado una pistola. Di que rastreen la zona. Que no se hayan escapado más. Y cuidado con los infectados. Sí. Como descubra que alguien le ha ayudado, se va a enterar. ¡Joder! Una pena. Llevaba un tiempo muy... Es la tercera vez este mes. Hay que poner a más gente en la puerta. Los de la puerta tienen que hacer su trabajo. A explorar. Quiero asegurarme de que estaba solo. ¿Qué hay del plato? Negativo. Todo despejado. Venga, chicas. ¡Ciega el pico! Vale, pues el plato con calma. Vale, el plato que me ha atado. No tengo... No tengo silenciado, pero sí tengo flechas, ¿no? Flechas sí tengo. Ah, que tiene silenciado las metrallitas. No, tiene silenciado. ¿Dónde está el perro? No veo el perro. ¿Dónde está el perro? Yo sé que esta parte es larga. No es... No es sencilla. Ahí está el perro, vale. Pues ya está, vaya. Pero mamá, eso es de pasar. Vale. Vale, vamos a intentar que no nos mate muchas veces. El perro está ahí al fondo. Yo creo que no me... Le he dado, ¿eh? Está muerto, ¿no? ¡El fugitivo! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Ball! ¡Ve! ¡Yo te cubro! Aquí es el servicio. ¿Está broma? Pero el perro es una de las cargas. ¡Es que detenerla! ¿Dónde está el perro? ¡Joder! ¡No puedo barrarla! ¡Joder! No me había hecho tanto. ¡Que no se mueva! ¡Joder, joder! ¡La has cagado! ¡Esto me ha jodido bien! ¡Esto me ha jodido bien! Es que no se puede dar compasión. Vale. ¡Son muchos! ¡Tengo que encontrarla antes de que la maten! Con esto no va a tener compasión. Pues... ¡Ah! ¡Esto no tiene pito! ¡Pallo es la madre! ¿No? ¡Que historia más tonta de verdad! O sea, no. Voy a definirla como tonta. Pero... La palabra sería 1. No entiendo como a los que les guste el primero... No, no la liaron parda con esto. ¿Qué forma ha atrapado el juego? No hay nadie, ¿no? Me ha gastado munición. Ah, que hay algo. No hay nada, ¿no? No voy a llevar. Y de salud. Y esta como se ha curado. O sea, otra cosa. Una herida enorme. Y como te la desinfecta. Te nega alcohol. Da igual. ¿Para qué no lo vamos a aplicar? Me recuerda esta parte a la biblioteca del primero. La biblioteca aquella nos costó pasarlo, ¿eh? En el nivel normal. Es que estaba muy bien diseñada en la zona de combate. Los combates. En cuanto estaba muy bien diseñada. Esta trae, esta trae. Bueno, que ya. El mismo palo, ¿no? No le corre que ni nada. O sea, es que en el diseño de los combates. Están bien, porque han mejorado. Es verdad que con las actitudes nuevas. Con las aptitudes nuevas. Está bien empleado, ¿eh? Aptitud. El personaje, pues, mejora los combates. Lo que pasa es que nos da mucha ventaja. Tienen que hacer trampillas en los escenarios. El primero era un poco más honesto todo. Porque en serio, estas son las habilidades y te enfrentas con tanta gente. Así, y te va a tener que ingeniar. No, me has perdido la navaja. O la tengo. Tengo la navaja. La hemos perdido, ¿no? Sí. O la tengo. Creo que no tengo navaja. De todas maneras, ¿por qué no la he recuperado? Uy, vuelve a un montón. Tengo un montón. La parte del pueblo, aquel que estaba nevado. También estaba muy bien. Es que, cada vez que intento recordar partes de este, que he dicho, bueno, qué intenso este combate, acá. Me aparece el primero. En la memoria. Ya pastillas no me van a ganar. A ver si me he dejado algo guay por aquí. Y una caseta. A ver si me he dejado algo aquí. Vale, que la vamos a ver. Vale. Ya está, ¿no? Ay, mira, sí, que me he dejado. Ah, qué lástima. Alcohol. Hay algunos por aquí. No tengo, no tengo, no sé, la... Este arma, me da una pena, ¿no? Que no tenga punto de mira. Creo que tiene silenciado. Hay algo más por aquí. No hay nada. No hay nada. Ya ves, ahora aparecieron siete millones de personas. Eso es otra cosa que, desde el primero, se ha perdido. Y es que en el primero, cuando uno daba la alarma, todos los personajes recibían, se estaban cerca, ¿no? La información. Y aquí no. Aquí van de tres en tres, de cuatro en cuatro. A las cargas, a las demás no se han enterado de nada. O sea, el sistema de vigilancia de la zona está un poco complejo. A ver, aquí la hierba no ha crecido mucho. Y en el primero, eso sí que estaba bien implementado. Creo que la inteligencia artificial de los enemigos lo superiaba en el primero. Seguramente porque ha tenido más testigo. Se probó antes de sacar el juego. Bastante. Y se pulió. Porque la cosa no es que la computadora sea más lista. Porque lo es. Sino que los combates resulten divertidos y justos. Aunque no sé tampoco. Y en este juego, eso no está cuidado. Los combates a veces están bien o no. Pero yo lo... Y acabo combate simplemente estando atrincherado. En un sitio. No me ha hecho falta cambiar. De posición. De posición también es... No, algo que para echar cuando va al cuarto de baño. Tiene dos excepciones. De posición y de posición. O sea, el médico te puede pedir más de posición. O sea, el médico te puede pedir más de posición. Porque... Es una enfermedad. Pero este no es arcas. Aunque el juego en general, pues un poco de posición. Sí, ya. Es un poco exagerado. No hay partes que están chocas. El espectáculo gráfico, por lo menos, está carácter. ¡No! Mira que bonito. ¡Ahí hay alguien, no? ¡Hola! Ahí, con todos los aromagos. ¿Dónde están? Estaba esperando. Porque como en Alien el regreso, estaba esperándome, ¿no? Vale. Para que el sistema de vigilancia que tenía que tener. ¿Qué coño es esta gente? ¿Prefieres que haya tenido asada? Porque si no, robó una y salió también. ¿Solo están en asa? ¿Por qué tengo tan debilitado? Nadie ha roto las cadenas. Ya. Pero... ¿Por qué esta no detecta a la gente? Yo no veo nada más que asapos. Tiene que haber mucha más gente. Vale. Voy a aprovechar. De apetito. Vale. Vale. Me quedo sin flash. Mira, podemos recuperarla. Ah no, que es munición para... No. No. Lo que había era el armado del hombre. Este. El que tiene que haber más gente, ¿no? No. No. Que no está. Que no está, que no está. Que no está. No está. Que no está. Qué gracia. Qué gracia. Qué sol no detecta a eso. Cuanto se gires, vamos a parar. me da tiempo va a ser el mismo paseo siempre vale vale joder o todo esta si es para llevártela al carrer así que es rentable me compro una barra de pan que me incisiva todo el carrer fútbol me da igual multimédia buscas a ver cuántica anti-hélix de carrer fútbol en pulpo aquí alguna cosa a ver vale hay que y que rápido sacar las cosas venga pues venga vamos a coger esto creo que debo de parar le meto a esta arma la cambiamos por esta si bueno pero me vuelto nervioso me cargo a esta de un palazo aunque creo que me pilla voy a esperar que entre que entre aquí o es porque rompí aquello yo creo que vinieron por el ruido vale vamos a ir rápido para acá pero vamos al modo sigilo pero no me funciona bien no hay nadie más por aquí vale vamos a ir de comando tengo este arma tan chula es que no veo a nadie y fijaos en el primero nos daban la ayuda visual y es mucho más difícil y mejor planteado que este vale voy a intentar acercarme a ver de hierba si pudiera rodear esta parte no voy a rodear porque por aquí no hay nadie ya mira ese no lo vamos a cubrir el perro vale está muy lejos detrás de ese coche no hay es que no hay es que no hay ¡Mata! ¡Adelante! ¡Voy! Vale. ¡Ajába con ella, chica! ¡Bendito! ¡Gana, hombre! Vale. La cargaza. ¿Qué hago? Me tengo de cura. ¿No hay más? Vale. ¡Joder! El cortado. El cortado. ¡A lo bestia! ¡Dónde están las vías! ¡A lo bestia! A ver si podemos recuperar un poco de salud, porque si no... Este arma mola porque tiene sed encerrado. Si la pudiera usar... Es la parte más complicada. Antes de ir a las vías, vamos a investigar bien. Esta usa el palo. La otra usa el codo. Bueno, aquí hay cosas. Tengo lleno. Claro, no me tiene que haber curado. ¡Cachín! Y no puedo fabricar nada. Bien. Bien. Vale. Y por aquí hemos pasado antes. Eh... Vale. Me he dejado un botequín. Un botequín. Eso es. Ahora, ahora. Me he dejado muchas cosas. A ver si podemos hacer... Cosas guays. Ya va, ya va, ya va. Ya lo prometí. Yo me he dejado algo, ¿no? Va, un cristal, dices. Pero es un completista. Pero es un completista. Quiere que rompa todos los cristales. Es que he empezado tarde. He empezado tarde con los cristales. Y flechas no podemos fabricar. Está lleno. Claro, claro, no, no. Pero está bien, está bien. Tú veis a mí las cosas que veas. Vale. Me están dando mucha munición, ¿no? Si tuviéramos para hacer un silencio. Pero es que necesitaba hacer, por lo menos, un botequín. Vamos a seguir investigando. Que por ahora, la única diferencia con el modo normal. La necesidad. La abundancia de munición. O de cosas, ¿no? Para hacer... La única diferencia. Yo creo que no son más listos. Vale, amigo. Hay que poner. Florieje. Florieje. La ensalada Florete. He probado la ensalada Florete. Malísima, tío. ¿Te digo? No me he comprado nada de la ensalada Florete. Yo me compré nada de una. Vale. Vale, ¿qué? Pías hasta el complejo. Bueno, si va bien. ¿Qué tal? No pienso morir ahora. Yo haría publicidad de... Estoy demasiado cerca. Lo que pasa es que a la gente que me ve a mí, no somos muy viejos, todos. Pues cosas que os interesen. Las camisas de Florete. No sé, cosas así, cosas... De eso habría que hacer publicidad y según la edad. Y que no tuviera nada que ver con lo que estaba haciendo. Sopa. No hay que hacer publicidad. No hay que hacer publicidad. Pisa. ¿Veis o veis? Hay que hacer publicidad. Y al glumio, ¿qué podría... ¿Qué podría... Anunciar? No sé. Tinta. Supongo yo que eso sería lo suyo. ¿Todo eso? ¿Flacha qué? Flacha. Leche prosiva. Venga, Flacha. Vale. Enlaza de la vagina para encontrar. Bien. Mayor. Mayor. Persona que tempara el geriatrismo. Como yo. No hago el Twitch, es que es una hora. Estoy cerca ya. No lo puedo quemar, no. Lo quiero quemarlo. Mucho, pues el cortijo este tiene más de una hora, eh. Parece un edificio alto y redondo. Coño, es que es la primera que lo juego. ¿Cómo puedo entrar ahí? Verdad, verdad, vuelvo a la comedia. Ahora me ha avanzado un poquito más. A las doce y media. Y avanzamos hasta ahí. Que no me recreo. Que esté expondo un modo difícil. Necesito rebuscar munición. Y no, tampoco puedo ir de chulaco. Y quedarme luego atrapado. Como me ha pasado con el alcohol de Verónica. Que yo no sé lo que voy a hacer. Aunque he pensado que debería de empezar. De nuevo, yo que sé. Porque está la partida atropeada. Pero, que será la segunda o tercera vez que has pegas. Se habrá prendido la zona y la gente. Y lo que hay que hacer. Que te puyo, que quedaba ahí bloqueado. Buscando la continua. Que no podía continuar. Se ponen jaramago. Y los jaramagos a veces se pueden atravesar y para veces no. Los jaramagos. Son un buen esquito. Jaramago. Qué buenos libros. Hola. Hola. Eso es lo que digo yo. Me he copiado. No lo que digo yo. En los sitios donde la reconozca. Hola. Me digo, buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Segundo. Tú puedes. Solo un poco más, colega. La buena, buena. Incluso dentro de la mala. No da atención a la cocina. Acá está el camino. Cuánto hay, ¿no? Qué buena idea tenía. Tendría que estar yo bien cubierto, ¿no? Me voy a intentar cargar al de arriba. A ver si con la flecha Que las balas Estas por los vidrios no se activan No le doy No le doy Hay algo ahí Hay algo enfrente No sé qué sería Esto está rápido Como que no llegan si llegaban Que si libero a este mamá Acaba a mí Nada ¿Por qué no? Cuidado con los infectados Esos no son los de las casas, ¿no? Esos no son los de las casas, ¿no? ¿Has tenido buena idea? Vine para acá No esperas que venga ¡Homber! ¡Homber! Ya no hay nada que le diga Hay que investigar la zona ¡Han burlado nuestra guardia! No, me voy a... Me voy a parar Espérate, espérate Me he ahorrado No me ve de arriba Informad todos Joder, tenemos algo Descarga tu mierda Detrás de ese mostrador ¡Adelante! ¡Te pillé! ¡Se ha ido por ahí! Ahí hay uno Y ahí hay otro No me ve, no me ve Arriba no hay nadie Vale Porque por aquí no hay nadie Vale, está muy lejos la otra Si me carga a este, mejor Me va a caer La otra está lejos Hay que matar a este ya Mira, esa era ella ¡Eda! ¡Por aquí! ¡Se escapó por ahí detrás! Y nadie más, ¿no? ¿Quién me ve? Va bien Yo sí lo probé De hecho, tuve que hacerlo una van solamente Pero me hubo funcionó Pero vamos a hacer solamente una van Y fue cuando subí de dificultad ¡Puta mierda! Lo tuvo que utilizar una van Estuvo bien Pero vamos a que no me hubo Que podría haberlo matado Ya está No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero vamos a intentar Eliminar a la gente Que no Esto me recuerda a otro juego Era el Far Cry 5 creo El Far Cry 5 también me gustó bastante La gente nos pone a parir Porque dice ¡Ah, que aún más de lo mismo! Pero cuando yo se estaba bien No? No sé qué decir Sí, era repetitivo Pero mira Hay alguien ahí No hay nadie Está radiado Ya es La máquina de corte Que hay un montón de cosas Aquí hay alguien Aquí Mira No me quedo mal No me acuerdo Vale, vamos a fabricar Cosas peñeritas Mientras matamos ¿Por qué no Me dejamos de entrar? Flashal, ¿no? Esto también Está bien Pero Y botiquín Vale Así podemos fabricar Aquí la linterna Contra por los entes Mira, aquí ya podemos fabricar Aquí Ah, pues no Me falta No sé Harina Harina de fuerza No, pues no hace falta Harina de fuerza A ver El tío ese que está ahí arriba Yo creo que ha bajado Eh, aquí hay harina de fuerza Mira, ahí Y se me ha visto algo Cambiar de arma Enfercar munición Enfercar munición ¿Qué hacemos? Flechas, ¿no? Flechas explosivas Flechas silenciosas Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien Haré una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letero Soy tortillero Soy bollera Hagamos un trío Baila de miel Chau Continúa